Estamos en el punto final ya de la subsonal, de la instancia subsonal. Recordemos que para los que no escucharon antes las notas o no tienen conocimiento de cómo se dan las instancias de los Juegos de Vita, tenemos una instancia municipal que es ya terminado, digamos, hace 15 días atrás y después teníamos 15 días para terminar la instancia subsonal que se estaría finalizando hoy. Nosotros estaríamos finalizando mañana, digamos, con Atletismo de Joaquín Me González, donde viene toda la instancia subsonal, participa todo el departamento y nosotros estamos jugando handball mañana en Las Lajitas, con un equipo de representantes de Salta Forestal y otro de acá de Joaquín Me González, que es del 5098. Es handball, en ese caso es sub-14, que en ese caso es del colegio, digamos, y no es libre. Por eso el sub-14 en handball, digamos, no es libre. Pertenece a una institución educativa, en este caso lo que nos representa es el colegio 5098. Y ahí estaríamos finalizando, el viernes a las 3 de la tarde tenemos una reunión en Galpón, como todo, cada vez que empieza una instancia hay una reunión de todos los directores de deporte. En Galpón nos vamos a encontrar, si Dios quiere, mañana a las 3 de la tarde, los representantes y los directores de deporte de todos los municipios de la zona sur, desde Candelaria, Tranca, Altala, Rosario de la Frontera, Metan, Rosario, Río Piedra, Lumbrera, Galpón, si me olvido algo pido perdón, Joaquín Me González, Arabia, La Gita, Quebrachal y Pizarro, que vamos a estar presentes en Galpón, si Dios quiere, para ver cuáles son las sedes, los horarios y tener en cuenta ya el transporte, a dónde nos vamos a mover nosotros con el transporte y todo el tema de la alimentación de los chicos. En esa instancia ya la Nación, a través de la provincia, se hace cargo de lo que es transporte y la comida de los chicos. Hasta la instancia subsonal, lo que se hace en cargo son cada uno de los municipios. ¿No? Profe, se hablaba acerca, o por lo menos sonaba fuerte, Rosario, ¿no? ¿Cómo sede justamente la próxima instancia? ¿Algunas disciplinas por lo menos? No, las instancias, por eso tiene que haber una definición de quién clasifica cada uno de las disciplinas y de los deportes. Una vez, porque supongamos, si Joaquín Me González no tiene volei, no podría ser sede, digamos. Entonces, tendríamos que elegir una sede de la zona de Anta o una sede de la zona de Rosario, Metan, de la zona de Galpón, Lumbrera, Río Piedra y toda la zona Sur A, ¿cuál de los dos organizaría? Para eso también tenemos que tener en cuenta, que es lo que nosotros tenemos en cuenta cuando hacemos también acá las reuniones, que tengamos el lugar adecuado, que podamos tener el tiempo adecuado para que los chicos participen y la mejor atención para nuestros deportistas, ¿no? Profesor, pero sí ya hay definiciones, por ejemplo, en algunas categorías, ¿no? En algunas disciplinas particularmente. Sí, sí, generalmente atletismo, vamos a Rosario de la Frontera, eso está definido. Generalmente atletismo de discapacidad se hace aquí en Joaquín Me González, o sea, pero por una cuestión, también porque necesitamos en adaptado, necesitamos profesores que puedan clasificar a los chicos antes de la instancia deportiva. Entonces, siempre se va buscando que sea el lugar y el más ágil, digamos, porque sabemos que podamos empezar a la mañana y tipo mediodía estemos terminando, porque si no se hace muy extenso y los chicos, aparte, tienen un viaje en el que llegan, después tienen que competir y después volverse el mismo día, o sea, es muy intenso, digamos, la actividad, ¿no? Profe, no puedo dejar de preguntarle, ¿no? Durante los últimos días se jugaba, en este caso, la final, por lo menos en esta instancia, de fútbol, particularmente sub-16, entre el equipo representativo de Joaquín Me González con el equipo de La Jitas, un partido que aparentemente terminó incluso casi con incidentes, ¿no? ¿Sabe en cuanto a esta cosa? Sí, ya lo venimos hablando desde ayer, la verdad que complicado, digamos, los Juegos Evita tienen un espíritu importante, que es el espíritu de la solidaridad, del juego limpio, donde los chicos tienen otro objetivo, es conocer sus amigos, conocer nueva gente, ver los niveles deportivos que tienen otro, respetar eso, y para eso somos los responsables nosotros, los organizadores de cada sede, por eso yo te decía que era tan importante como la reunión de mañana, o como la reunión que tuvimos nosotros al principio, que estos temas quedan plasmados, digamos, en la reunión, no tan solo, ¿por qué? Porque las sedes no tan solo tenemos que tener el lugar adecuado, sino la seguridad de nuestros niños. Los Juegos Evita no se juegan con, están dentro del reglamento hasta nivel, o sea, el reglamento tiene un reglamento y normativa a nivel nacional, no es que cada municipio pone su reglamento, porque si no, se interpreta que sí, pero acá podemos llevar a los chicos con un documento vencido, o chicos que participen más de un deporte, y no es así porque después es una bola de nieve, cuando va pasando de instancia, si un chico ha participado en dos deportes y ha clasificado en los dos deportes, después ese equipo es descalificado, digamos, entonces todas esas cosas se tienen en cuenta desde que nace el Juegos Evita, y nacen en un municipio, entonces ¿para qué? Para no llevarlo al problema o no trasladarlo al problema después a otro municipio cuando pasa la próxima instancia. ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué pudo haber pasado en esta oportunidad en particular? A la provincia, digamos. Ahora también el Juegos Evita dice que se juega sin público, porque por una cuestión de seguridad para nuestros, generalmente son niños o adolescentes, o sea, porque son un sub-17 la edad mayor de competencia, fuera, digamos, de discapacidad que es un sub-18, pero nosotros tenemos edad de competencia hasta un sub-17 nada más en Juegos Evita, pero tiene que ver con el espíritu, ¿no? Y tiene que ver que cada uno de los municipios se tiene que hacer responsables, digamos, de la seguridad, nosotros tenemos hasta la responsabilidad y tenemos la posibilidad de parar un partido, de hablar con los técnicos, de hablar con los chicos, porque también es una instancia educativa. Si bien tiene competencia fuerte, tenemos que tener en cuenta que muchos deportistas de nuestro país salieron de los Juegos Evita, pero también tiene que ver con el respeto y nosotros somos los que tenemos que dar el ejemplo. Lo que se viene, digamos, de este tema en particular es la reunión que tenemos mañana, porque va a estar gente de la provincia y vamos a tratar, vamos a estar los directores de deporte y vamos a tratar la situación, no tan solo para solucionar esto, sino lo que tenemos que tener en cuenta que no se repita esto, digamos. ¿Tuvo la oportunidad de sacar en este caso con la directora de deportes de Las Guitas? Nosotros tenemos un contacto permanente, nosotros estamos, aparte tenemos un grupo permanente que armamos en el momento, sabemos qué es lo que estamos pasando, acompañamos, en algunos casos acompañamos, en otros casos hay otras prioridades como esta, por ahí hoy tratamos de dejar este día libre y mañana recién jugado porque teníamos la capacitación, en otros casos la agenda no te permite a que estés viajando permanentemente, pero de todas formas todos los equipos tienen dos responsables en la planilla. Pensalo de esta forma, a veces un chico de atletismo, cinco chicos de atletismo de acá que van a los Juegos Nacionales a Mar de Plata, no necesariamente va a ir con el técnico de acá, va con el técnico de la provincia porque el equipo está constituido por distintos municipios y va un representante o dos representantes de la provincia que quizás nunca lo conoció a ese deportista, pero la organización es tan grande y tiene un sentido tan común que es la que yo te decía al principio, un espíritu que nos lleva a esto, digamos, que podamos tener la confianza, que podamos saber que ese chico va a estar siempre cuidado y quién más lo conoce a los chicos que un técnico, digamos. Entonces, estas cosas en realidad no tienen que pasar, no caben en ninguna circunstancia más allá de que sea un partido fuerte, de que hay que tener en cuenta, fíjate que nosotros en la instancia municipal jugamos con árbitro de la liga. Eso aparentemente no pasó en la gita, ¿no? Se hablaba de que justamente la terna vitral eran empleados municipales aparentemente. Cada, como yo te decía, cada municipio tiene su organización y obviamente que nosotros respetamos la organización. En el caso nuestro pensamos, porque ya tenemos, digamos, muchos años, nos dio la posibilidad muchos años de este tipo de competencia o porque somos funcionarios o porque fuimos entrenadores de algunos equipos, de que lo mejor que puede pasar, y ese es un tema en común en todo el país y en toda la provincia, de que siempre tratamos de que sean árbitros, no tan solo de fútbol, el de volei, el de basque, ¿sí? Y por eso es tan importante estas capacitaciones, porque las capacitaciones de arbitraje también son muy importantes, tener árbitro en la zona, que no sean únicamente de fútbol, tener árbitro de hockey, tener árbitro de volei, y por eso trabajar con las federaciones es tan importante, y ahí el nexo es otro, el nexo es la Secretaría de Deporte de la provincia. Así que, bueno, es un tema que lo vamos a tratar seguramente el día viernes con todos los directores de deporte de la zona, como te repito, como te decía hace un rato, no tan solo por lo que pasó, sino por lo que todavía queda, porque todavía queda mucho, recién vamos a pasar a la instancia zonal, después pasamos a la provincial y recién se pasa a la nacional, que tiene un tipo de organización, como yo lo decía en otro medio, cada vez que vamos es una fiesta, en el deporte siempre hay un ganador y siempre hay alguien que pierde, y siempre tenemos otra instancia u otra revancha para poder ganar un partido. Así que, bueno, se trata de eso, ¿no? Profe, por último, entonces, más allá de todas estas cuestiones, el presidente, en este caso de los Pumas, hablaba acerca de que iba a ser una nota de descargo o de protesta en cuanto a lo sucedido justamente en ese partido, y se hablaba justamente de que iba a ser presentada específicamente a la edición de deportes municipal, para que se canalice a través de la provincia, ¿se sabe ya si recibió algo de esto o no? ¿Cómo se trabaja en este tipo de cuestiones? De todas formas, todos esos caminos y esas vías están abiertas, las vías de los reclamos y del respeto están siempre abiertas, y es la que corresponde, digamos, todo lo que corresponde y lo que se tiene que hacer, con todo el respeto, nosotros, yo decía también que nosotros, si nosotros rompemos esta línea de respeto, de romper las reglas y de romper las normativas, seguramente, no sé, la sociedad está amparada sobre eso, así que todo lo que se presente, se presentará a la provincia, te repito de nuevo, pensando en lo que te decía hace un rato, no tan solo por el problema que puede haber ocurrido, sino por lo que pueda venir más adelante, que estemos preparados para que estas cosas, digamos, no vuelvan a pasar, ¿no? ¡Gracias!